¡Chiiiitch! Ok. Frontal, Dr. Reed. Cago en tu muerto. Quiero probar esta espadita. A ver qué tal. ¡Uf! Una por aquí. Otra por ahí. ¡Y esta! ¡Uy! ¿Por qué no sigues caminando? Me has cortado el ritmo. Porque está en tu cara. No funciona mal, ¿eh? La espadita esta. Ya cuando la tuneé, ya abremos. Está medio tuneada ya, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Speedrunner! Bueno, ¿has visto? ¿Has visto? No sé si lo he visto y he dicho. A lo mejor se buguea. Y justo. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido y dejó? ¡Rick! Hasta luego, Kiwi. Me gusta la espada esta, ¿eh? Funciona bien. ¡Cuidado, Kiwi! ¡Joder! Y sin batería, la puta madre, otra vez el bug. ¡Paso! Me voy pa' arriba. ¡Passo! ¡Quizás te las zapatillas! ¿Quieres el nuevo set de Lego o qué? O sea, ¿te ha entrado el complejo de protagonista de anime o qué? Joder, cele, por favor Eres peor que un Serpi modo que haga prisa Que tampoco había nada que hacer, ya, muy bien Solo me salió de aquí ¿Te te ha dicho algo? No una mierda Jimmy está tratando de descubrirlo ¡Esta mierda! Voy a ver qué puedo encontrar Jimmy, yo... ¡Ey! ¡Sé lo que ha hecho! ¡Vuelve ahora! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Y tu nombre! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Eres psico! ¡Y volví aquí a ver el Scarface otra vez! ¿No te ha dicho algo? ¡Esta mierda! ¡Era usando mi! ¡Era dijo que podría ser la cura! ¡Histar que todo el mundo se convirtiera en Hell A! ¡Histar a mi ciudad! ¡Tiene que poner un bolet en él! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡No, no! ¡Ahora cómo vamos a encontrar dónde está ido! ¡Es que eres más tonto que una mierda! ¡No sé dónde está ido! ¡Se ha volvido a algún labio en Hollywood Boulevard! ¡Jimmy! ¡¿Qué?! ¡Todos están nerviosos! ¡Nos necesitamos de ti fuera de aquí! ¡Bien! ¡En un minuto! ¡Y por favor deja de estar dominando! ¿Qué debería decirle? ¡Encanto! ¡Puede tu cabeza fuera de tu arco! ¡Vale ahí y vende la escena! ¡Eres Jimmy Montana del teléfono! ¡Acta como tú! ¡Sí! ¡June Montana! ¡Nueve sesiones en su tarjeta! ¡Nueve sesiones! ¡Nueve sesiones! ¡Nueve sesiones! Essen. Dale Calf ¿Qué es todo? Emma Jaunt Emma, es Danny ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Has tu doctor? Debería escuchar a Sam Pero no le diga eso Escucha, hay un helicóptero en Hollywood Y yo sé un ex-pilot Él es básicamente tu fanático más grande Así que estoy seguro que podrías persuadirlo a volar a nosotros ¿Persuadirlo a...? Hey, si piensas que voy a fuck a algún creepo para que puedas volar de aquí ¿Qué? No, no shagging involved He needs... a pep talk He's lived in the sewers for 20 years is all and he's agoraphobic Oh, that's splendid We'd have more chance on a magic carpet ¿Sabes? They're likely recasting Kim Canaveral by now Reboot the franchise with a younger Marga There they are, the wankers Back now, the wankers Yes, the wankers Grand, he lives in the sewer We'll see you soon Prepare for trouble Nivel 21 Ok A ver, más posibilidades otra vez Vale, ¿tienes algo interesante o no? A ver, Luis Nos enfrentamos a una pequeña movida Faltan dos unidades de misión Vale Ambas unidades son extenuantemente largas Vale, yo creo que no nos da tiempo Claro, es que tú tenéis que ir a las 8 Exacto Entonces, si quieres Podemos hacer... Podemos hacer alguna de los tan found Sí, vamos a hacer algo de secundarios Y estas dos las terminamos mañana Barra pasado Según como de fuertes de gasa resaca Me parece bastante óptimo, Sprite ¿Qué le parece a la gente del chat? Así descubrimos un poco más de Hellay Mientras yo voy a hacer un piss Eso, me gustaría ¿No me gustaría pasar menos hoy? Pues sí Pero Ceren es un ser humano Y los seres humanos salen de casa ¡Normi! Soy un normi, no Ay, manormi Y yo creo que no hay que hacer algo de ahí Si eso significa más comida y menos moscas para comer No sería contra eso Wow Y yo creo que los monstruos están ahí Todos necesitan calmar la mierda Y tú te haces líder 19 se han convertido en un pedaño Eso es lo que Yo dije ¿Quién, genio? No ¿Qué? Y yo dije ¡Claro! ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Cállame! ¡Cállame! ¡No me dañe! ¡Muy bien! ¡Me dañe! Estos están aquí pegándose de palo Mientras ¡Muy bien! A ver Estas garras Las puedo tener una gota, ¿no? Sí ¿Qué tengo? Deriva zombies Me da igual Mata a zombies Me da igual ¡Pum! 423 de daño La salud Vampirismo A ver ¿Qué tienes tú? ¿Cabezano? Eh ¿Tienes algún problema con que sea una persona de cabeza singular? ¡Párate mierda! No estoy hablando contigo ¡Dios! That's so weird Ya tengo un par de armas aquí Cheyotas Los catares estos ¿En serio? ¿Esto modificado se me ha quedado más bajo que los catares? Vaya sub Eso es lo que me ha pasado a mí con un bate tocho Que he dicho Hostia Si el que tengo Ah no Soy gilipollas No Es que tenía tres garras Soy imbécil Ah vale Y acabo de reparar para nada Bueno Da igual Yo creo que me voy a quedar así Sí Lo voy a vender ¿Puedo comprar fusibles? Y esta orca no la estoy usando nada Voy a quedarme bota Pim pam pum Es que al final Estos juegos Nos demuestran que somos basura humana Porque tenemos 80 cosas encima que no usamos Y aún así Te lo piensas Y sigues como Creo que el bate este que tengo En verdad Lo he reparado para nada Porque creo que puedo mejorar este Y va a ser mejor Sinceramente Así que allá que voy Ya estoy Vale Las dos Voy a mirar las dos El daño Los ataques fuertes Se os recargan más rápido Laura en Venice Vale Yo creo que iríamos a Venice Porque Ah bueno Hay aquí dos también Creo Ah no Bueno Termines avísame Y pongo el TP a Venice Vale Cienta personas Han ido Desde que hemos dicho Que no más trama Suele pasar Ah me da igual Vale Tengo Un bate mejor Ah eh Selen Mod cortante Superior En una caja fuerte Que en algún momento Conseguimos la llave Eh ¿Dónde? Lleva No estoy justo En la caja fuerte Caja fuerte Tengo que ir Tengo que ir Deja el momento Que estoy ya casi terminado Sí, no tengo prisa Vale Voy a vender esto El otro bate tal La espada De esta manera De que dar Por ahora Creo que no Tengo que ir No estoy No estoy En verdad Tegido Retazo Ah Adhesivo Le hacía en dos partes La puta mierda Que es lo que dice Vale 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 Tengo un bate un poquito mejor Venga Que hija mona Vámonos a la playa Venga pues a viaje rápido Viaja Viaja Perra Viaja Pues vamos a hacerlas Todas del tirón Y luego ya vamos A buscar Bueno a ver No he hecho ninguna De estas de los amfados No sé cuánto tiempo llevan ¿Eh? ¿Tienes algo nuevo? Hostia tú Tiene Ah What? Las de la tele Han venido aquí Sí Te lo han dicho Que iban a donde las Atracciones No Yo pensé que iba A lo de Donde la ballena No aquí No te lo han dicho Hemos dicho Sí Además las atracciones Funcionan Pero que esto Es otra zona del mapa Ah Claro Han ido a la zona segura Claro cabrón Ya pero tenían Un al lado literal Se han complicado Un poco la vida Necesariamente No había otro al lado ¿No? Sí 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 ¿Cuál? La coño La de la ballena Donde estaba el tío ese Que nos vendía No me acuerdo ¿Qué? Uy Un zombie popeando Ah El faro ese Claro claro El puesto ese Sí vale Y también tenían El hotel al lado O sea Es que se han dado Un paseo del averno Porque saben Lo que quieren Quieren Jimbrose Yo que sé No me No No Jimbrose Vale 108 Let's do it Let's do it Espera que Te has puesto Tú a los zapatos Rápido Ah Perdón No nos compaginamos No nos compaginamos Ha dicho paja ¿Te crees que lo te la haga En vez de decirle? Oh oh Let me out slap Oh 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 ¿Es una caja fuerte O una caja de fusible O algo así? Eh Sí hay una adentro Sí hay una adentro Pop Otra de la comisaría ¿En serio? ¿Será otra? Y también te digo Mira que estuve aquí En la vida real Y no sabía que esto Era una puta comisaría ¿Esta es otra comisaría quizás? No no es la misma Es donde secamos La primera escopeta tocha Cuidao 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 Y al otro lado A ver Calma Oh oh Ha sido bonito A ver si Oh Un martillo morado Bastante tocha Sierra de pértiga What? Sierra de pértiga Ah vale Esa está muy guapa Es una lanza Vamos a llave de la celda Acabo de mejorarme El puto Bate What the fuck Espada de oficial También morada Que cojones Mira espadas esas de oficial Me parece una mierda Si no son muy para allá Pero veo una El jefe de policía Maloy tiene la llave Localízalo Es fuera Maloy Hostia Maloy Delen Maloy Maloy ¿Quién era Maloy? Loca academia de policía Es verdad El Maloy Hostia puta O en la Loca academia de policía Loca academia Oye aquí hay algo morado también ¿Dónde? Otra espada oficial Joder Desde luego Y donde está Maloy Luce que se estaba doblando Unos buenos gofres Antes de morir Que rico Quiero probar mi lanzapolla Vale Aquí está Maloy Hostia elite Bueno a ver Quitando de que es de otra Elite Más que Maloy Sería ¿Cómo se llamaba? Que me encanta más el actor En el que hacía los ruidos En el que hacía los rueditos Han salido unos cuantos amigos nuevos Fuera La espalda esta de zombies Ojito Está bien La verdad es que estoy haciendo bastante puré de bicho La lanza esta no me gusta Mira esa lanza 7 y 8 Que no me desagrada en nada Que no Señora Por favor Que no quiero sexo Tan difícil es entender Coño No Hightower era el grandote Del revólver No El que hacía los ruidos Y lo verdadero es que Yo tengo muchos videos guardados Del que hacía los ruidos Que es brutal Joder Cuando hace Jimi Hendrix ¿Lo viste alguna vez? No Es brutal El Pauci puede hacer la guitarra Igual que Hendrix Y luego te canta Pero Puta madre No sé si habéis visto alguna vez El video de la danzada Mira aquí está Laura Cantando como Oye Emily Emily wants to play Y a Emily Emily ha muerto Y Laura también Solo hace Hay una de ellas Que sí que nos da ítem En recompensa No me refiero Que solo ha habido una Que ha hecho O sea El arma este que llevo Solo Pincha No No zarandea Puta tiene que ser Que te encerra en una cárcel Con un compañero zombi O sea Con alguien que se va a transformar Mejor dicho Total Hola walkero Adios walkero Level Jones No El coño Es que se me ha acabado Olvidar el nombre Tío Y mira que De veras Mira que me he visto Vídeos del pavo Haciendo De hecho tiene un reto De imitar El pavo Lo consiguió De imitar Máquinas de escribir O sea Tiene un video Que simplemente Escucha una vez Una máquina de escribir Y luego lo tiene Que Acabo de salvar del culo Bien Y luego los tiene que imitar Ponen más misiones De por esta zona A ver que tenemos Michael Winslow Michael Winslow Michael Winslow Que no Que os estáis equivocados Que el que hace ruidos Es Michael Winslow Da igual ya Coño Están ahí Diciendo No 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 Level Jones Sería Hightower Pero que No estamos dando eso Aquí hay uno Uy It's raining men Ah, el personaje El personaje No me acuerdo Se abre desde el otro lado Hay que trigerear la siguiente Pero Se abre desde el otro lado ¿Esto es confusible? Venga, date un bañito ¿Para abrir esto? ¿En serio? No, no Vale Bueno, ya me he cansado Mientras no sé qué estás haciendo Me estoy pegando contra Tres unidades de lites Yo estoy aquí mirando Cosas ¿Se puede subir por aquí? No Bueno, me ha tirado un morado ¿A que ahora sí que vas a venir? No creo Porque yo no lo tendré He abierto aquí donde esté Necesito un automático A ver, ¿dónde estás, tonto? Que voy ¿Dónde está ese morado Que yo lo vea? En mi espalda En tu espalda hay un poco Bueno Eso no va a asustarme Que me da igual Eso Aquí no hay nada Ni moro ni hostia Igual puede estar muy lejos ¿No te atropeas tú también? No creo, no A veces pasa y a veces no Vale Pero he abierto esta puerta Espera Mira Ya tengo trigger al siguiente Voy Guapísima Ahora ya no hay que dar vueltas Ahora puedes ir por aquí ¿Has visto? Botellín, por favor Y ahora por aquí Lo que tiene que haber ¡Aaah! Lo que tiene que haber Es un fusible Podemos subir arriba, ¿eh? Sí, es que he tenido que ir Por aquí para abrir esa puerta Ah, ¿se puede subir más? Sí, es que hay bastante parkour El fusible tiene que estar por aquí Tiene aquí mucho texto Boteadores Nada, un tío Ah, muertes confirmadas ¡Ah, hostia! This is a... Zack Snyder A merecer de los muertos Reference ¿Eh? Ah, vale La escena del Funko Tirador Sí, del pavo que está ahí arriba Cuando jugaba con el Con el de la tienda de armas Sí Esa estaba guapa, en verdad Para mí es la mejor peli Que tiene Snyder Vale, voy a colocar un fusible ¿Dónde? Aquí, donde estoy Voy Lucha ¿Dónde diablos está Teidys? ¿Esa es otra por aquí o...? Sí Vale Un martillo de carne, tío Qué vergüenza Un martillo mecánico La puta mierda Vale ¿Dónde está Davies? Let's take off A 180 metros Allá que voy Staff only ¿Se puede ir por aquí? No, ruidos no, botellín No te fumes un porro, anda Que por lo que te he censurado El comentario Es por otra cosa No vayas de ti Eres muy pesado, hermano Eres... ¡Oiga! ¿Me has ligado o qué? No con quien me gustaría A ver, lo siento No estoy por cáncer Ok, Constance ¿Dónde lo sé? ¿Qué? Yo solo quería hacer un atajo Coño Uy, que morís Ahora esto ya Sin hacer por dentro, ¿eh? ¿Eh? No Un zombie que estaba un poco Estaba como muy hecho por fuera Pero tiernito por dentro No... No coincidan bien aquí No me fijo Una estrella I am waiting for you Voy Es que creía que iba a tomar un atajo Y al final, pues... No Tomaste una perda de tiempo Tapas y tacos Me gusta este sitio ¿Podemos quedarnos aquí? Eh... No Uy, ya puedo jubilar al Bob viejo Ya tengo uno de mejor calidad Pero bueno, tío ¿Puedes dejar de tocarte con mi personaje? No Vale Vale Ok Eso ya me lo hiciste la otra vez Cabrón Babies ¿Dónde estás? Dios ¿Qué horror en el palo? Sí, sí Claro, tú perdiste esa parte de 14 días Cuando él y yo hacíamos de brujas ¿Y por qué pone que hay que ir otra vez? ¿Para qué? No es... Este era el autobús Estaba en la costa cerca... Ah, vale Es que era una... Sí, sí Era una per... Eh... 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 Zombie con nombre, Zelen ¿Dónde? 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 Ah... Dentro de un segundo En el lobby Rose Cógeme eso, guapa En la puerta Entraban los dos, Rose Una piquita morada Un palo de golf Azul de mierda Maldita Rose Que se quiso campear toda la puerta, tío No da el pedrolo Me da una mierda de palo Está comprobado científicamente, Raúl Podías haber salvado, Jack Calla, coño No pasa nada, hombre Eh, ahí hay otro fusil Ble De hecho, ya que estoy aquí Voy a venderte mierda Es campeón ¿Cómo? Ah, qué hostia Que quiere que cojamos TP Espera, vamos a terminar entonces De mirar las cosas de Benis, ¿no? Claro Mira todo lo que hay aquí A ver... Reunite de Bel Air Esto es lo principal Monar Helping Sigue el rastro de Randy En el muelle Jamal Jamal, ¿dónde está? Jamal también está por TP Joder, la Jamal está medio bugueada Porque no te pone dónde es Qué hijo de puta Davis es en el muelle En el muelle Y en Beverly Hills Pues no tenemos ninguna más aquí ¿Quieres que hagamos la de Estudios Monarch? Por si tiene Lo de la caja esa de... Si hay algo que hacer en Estudios Monarch Solo una unidad de secundaria Pero tengo la sospecha que es la... La... La que sospecho que tiene lo de... No me sale el nombre, tío No lo sé Un segundo Lo de... Cerebro... Cerebro de año Cerebro gaga Eh... Perdón ¿Qué te pasa? La de las armas Está de rollo Star Wars Coño Sí, sí Pero tenemos alguna misión ahí ¿Esa? Tenemos una secundaria ahí Que se llama... Además se llama Vinieron De los estudios de Monarch Que el Vinieron Es como muy título De película de... Sí, de Vinieron Pues pongo el TP para allá Vale Pues vale Y además 20 minutitos te quedan No, literalmente no es broma Está... No me acuerdo de qué canal Estos de ciencia Comprobó científicamente Que los dos podían haber sobrevivido Sí, sí, sí Está hechísimo De hecho hay hasta fotos de... Vistas desde arriba con la puerta En plan de... Con el mismo... Joder La misma distancia Desde la perspectiva De la película Y salen dos personas Haciendo como 40.000 posturas diferentes En la misma puerta A mí es un canal Es de... Es del poco contenido Que consumo O sea, suelo consumir Contenido de cine O sea, de estos típicos Te los resumo Y cosas así Sí Que te tengo que enseñar uno Que igual no conoces Mariano Rodríguez O Mariano Fernández Es otro argentino Pero que es como más Destroyer Ah No edita tan God Como te lo resumo Pero... Yo también he de decir Me gusta mucho El Featherwolf A mí no A mí sí Me hace bastante gracia O sea, a mí tiene un trabajo Detrás increíble Pero... Es como... Por alguna razón No me termina de enamorar Ah, mira Si es aquí en la misión La tía está tranquila How's it going? Ahí hay de pana Creo que esto va a ser Un poco exclusivo Michael Bay Igual patas en este momento Invasión enemiga Mátalos a todos Are we on Carlos Guti? Me he transformado por ti Yo le voy a hacer Las rodillas y polvo No pasa nada Siempre puedo hacer Miau Aquí tengo de nuevo Un colega No sé cuánto año Le he hecho Pero seguro Eh, me he muerto No me digas por qué Estaba con la ulti Corriendo para un zombie Y mi pensaje ha hecho Vale, no pasa nada Yo he perdido el lío de la conversación Ah, sí Los canastos de ciencias O inventos Como el de Hacksmith El de Hacksmith me gusta un montón No sé si lo conoces No No suelo consumir mucho Contenido en general No, yo tampoco Pero lo típico que tengo una noche de insomnio Y estoy como curioso Me da por ver canales De los que Y el de Hacksmith por ejemplo Es el que tiene La... No la patente Pero sí el diseño Del primer sable Sable de plasma Retractil real Y por ejemplo El último vídeo que han hecho Ha sido El traje John Wick Hostia tú ¿Dónde vas con esa ropa? Sarah Connor Sarah Connor total ¿Eh? Pero Sarah Connor En las escenas de futuro Que no debería estar Por licencia Termina mi sorte Oh Oh Me parece que vas a... Me parece que vas a abrir tu cajita Ojalá Porque ha dicho de Space Fox O sea que Por favor Podéis parar Y la conversación Es que tener el sol de cara No me está siendo muy cómodo Sarah La verdad Y quedas muy épico Muy plano Avengers Pero... Me encargo y voy a la bolsa Me encargo y voy a la bolsa ¿Dónde está la bolsa? Pues no sé Pues... Me imagino que será... El trigger morado Ah no, ahí está Mira, aquí hay un fusible TD-09 Para nada esto será una... Una referencia a BB-08 A BB-08 No, no, me confundís El otro mensajero Just keep it down, ¿ok? No, no, Celen No, caca, ¿eh? ¿Qué? Que tú tienes muy mala... Otro martillo de carne, tío Como te gustan los martillos de carne No, no, no No, no, no No hay robots Ya, ya veo. Me ayuda a tu compañero, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh, coño? ¿Lul? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, BB0.000, ¿puedes dejar de hacer ruido? ¡Pinche juguete! Ojalá al final la moraleja sea que es un juguete sexual. Sería un plot twist muy... Muy nosojo. ¿Qué hay que hacer? ¿Matar a todos o hasta que se calle o qué? Sí, supongo. No, no, hay que aguantar aquí. Me hay que limpiar. Hostia, por fin, una carabina nueva. Hacía 3.000 años que no pillaba ningún fusil. Tengo la automática que me encontré hace 40 años. ¿Qué? No. No me digas por qué. La electricidad mata. Ay. Venga ya, bro, DD8. Cállate la puta al boca, joder. DD9. Hay que seguir llevándola, ¿no? ¿O no? Toma. Vamos. Vale, tenemos que ir a otro. Para adelante. No, para acá. Para adelante, para adelante. Uy, zombies. ¿Coyos, zombies está en la Segunda Guerra Mundial? Salvar al soldado Pingo. Salvar al soldado... Salto a la fama. A ver, bebe mil. Eh, ya estás. Coño. Tenemos a Seba. Tían. A mí me encuentras. Toma. No, no, no. Toma tu puta mierda de juguete. A mí me he dejado el pan. ¡Ojo! Lo he encajado. Espero que luego no pida que lo tengamos que posar en algún sitio, si no me va a dar la puta risa. Espero, tío. Me hago la puta. Todo el mundo pidiendo cosas aquí. No, no, no. Es que le tiro la bolsa justo donde está él. Oh, mierda. Hasta que he pensado en plan de espero que luego no haga falta depositar la bolsa. Ya, pues seguramente. Puede ser, ¿eh? Igual cagué. Sí, igual cagaste. Pero bueno, me imagino que podemos resolver igual que antes. Espero. Ahí lo tienes. Au. Eh, chillona. Uy, por fin. Esta sí que hace daño y esta sin modear. Yo si no me encuentro otra nueva te voy a tener que subir el... ¡Coño, coño, coño! Hace muchísimo daño. Quítate ya, hostia. Voy a tener que irme a... Joder, lo diré. Madre mía. Equiparar el nivel, ¿sabes? A ver. Venga. Modo walking dead. Van a ser conductor de primera. Creo que estamos seguros de los body snatchers por ahora. Trae a DD-09 aquí para que podamos hablar. Sí, lo tienes ahí ya. Eh... Anda. Vaya. Me sale la F, me sale la F... ¡Lo tengo! ¡Buah! Muy buenísimo, chaval. Menos mal, hermano. La cagué y la resolví a partes iguales. Menos mal. La capitana Shepard. ¿De dónde será eso? Tengo una mala duda de cartón. Pintidos defensivos. ¡Sí! Tu capitán estaba encargado cuando llegué. ¡Oh, Dios mío! ¿Te lo asusté? Sí. Esto es beyond cringe. Mi maldito robot ha hecho a mi Shepard killed. No puedo mostrar mi cara a ella no más. Ella me va a odiar. ¡Eso es fácil, ahora! Ella estaba preocupada de ti. Silenca tu tío robot y ponerte de vuelta a ella. Y no habrá más que decirle. Tienes razón. Voy a cerrar el DD-09 y volveré a la cabina. Venga. Por favor, dame algo para ayudar a Capitán Vixen. Dame la llave. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Pues no. No nos ha dado la puta llave, tío. Fuck. Nos ha dado una de estece que se llama Matón Callejero. ¿Qué es esto? Matón Callejero. Autofrige. Inflinge daño a zombies en el cuerpo a cuerpo lanzando armas para acumular furia. Y un hacha nos ha dado también. Incendiaria. Que uff. La turbo chula, esa azul. Solo tiene dos slots de mejora. Muy verdad. ¿Más misiones por aquí? Eh, creo que no. Mira, a ver. Espera. Más fácil. Classic estrategia anti-zombies. También. Misiones. En Hotel Happering hay una. El muelle, el muelle. Sin nombre, sin nombre. Beverly Hills. No. No hay ninguna. La única que tenemos en Hotel Happering una... que en teoría nos da la bomba, una bomba de ácido. con lo cual tendríamos que ir a... al manual a hacer el viaje rápido. Ah, pero he estado cientos metros para allá. Sí, pero eso puede ser donde está el viaje rápido o tal. Ah. Lo siento, pero es que ya lo... ya sabes que yo y la cerveza tenemos una... Ah, vale. Bueno, yo voy a ir avanzando. Si llego y le puedo dar el viaje rápido, eso que me llevo. Pere, pere, pe, pe. Que en verdad lo estoy pensando y yo ya me tendría que ir. O sea que... Me da que ya lo que queda va a ser el final. Casi terminamos. Yo parecía que íbamos a conseguir la mierda esta, pero no. Vaya caca. Coño. A ver, mi objetivo no esté bien en el juego sin contar cómo se abre esa puta caja. Ya, pero me refiero que no... Ha salido otra secundaria ahora aquí. Que... Que no... O sea, yo me tengo que ir ya. O sea, que yo ya lo dejaba y haríamos el final. Sí, sin problema. La vemos la misión principal. Yo ya he contado con eso, con que no íbamos a... a hacer gran cosa. Aquí hay una radio. De Sara. No, no estoy. Si estás en la zona, necesito ayuda en la fase 4. Me da en mi tráiler en la fase 4. Vale. Puede que este sea... Mmm... Esto es aquí. Esto es aquí, por eso te digo. Venga, va. Si quieres estirar un poquito, a ver si nos da la llave. Dragón de Jade por uno nos da esta misión. ¿Y eso qué coño es? Lo que sé. Pues nada. A chuparla. Puede ser un arma meme o no. Yo solo quiero. Tele. Huele a que el último coño que tocaste fue con las orejas. Mmm... ¡Muajao! Bueno. Yo voy a ir dejándola aquí, ¿vale, señor? Vale. Y ya mañana o pasado terminamos el chogo. ¿Ok? ¡Uuuh! Ya depende de tu resaca. Dale a reconoces a Andrita, anda. Vale. Chaito. De la reconoces a Andrita. De la reconoces a Andrita. Gracias por ver el video.